Muy preciosa la 4, sonríe porque sí, si tú quieres una sonrisa de verdad brillante como esta tan preciosa, atrévanse a ponerse estas aplicaciones en los dientes y está aquí nuestra experta preciosa Mallory. Muéstranos cómo es el proceso porque tenemos una otra modelo, Roberta, que se va a poner una cruz en el colmillo. Cuéntanos, lo más importante es, solo se aplican en dientes reales, carillas no aplica, ¿verdad? Sí, no, yo recomiendo que no se utilicen en carillas, más que nada. Oye, te quiero contar algo, estaba entrevistando a nuestro querido Chris Enodal, tiene unas cosas padrísimas igual, todos los artistas lo están usando, está súper de moda, Rihanna, Kim Kardashian, y mira, ahora lo puedes traer tú, mi Roberta, Katy Perry, Madonna, Miley Cyrus, y son fáciles de poner, querida. Sí, son bastante fáciles y es un procedimiento bastante rápido. ¿Pregamento especial? Sí, es un pegamento especial para los brackets, utilizamos como productos especiales y lo hacíamos bajo una lámpara. Oye, Mara, ¿y cuánto tiempo dura? O sea, ¿cuánto pueden tener ahí los brillantes? Este tiene una duración aproximada de unos dos, cuatro meses a un año. Muy bien, dos, cuatro, depende del cuidado, y nos podemos lavar los dientes igual y todo. Ay, Dios mío, ya nos cayó la ley. ¿Y come? ¿Y duele? ¿Qué duele? El papá de Roberta llegó. ¿A quién le pidió este permiso o qué? ¿Perdón? ¿Me vas a desacatar órdenes al aire en vivo? No voy a hablar. Te voy a castigar, ahorita ni un quinto se te va a dar. Pero no duele, negrito, se le caen en cuatro meses. ¿En cuatro meses? Dos, cuatro meses, depende de cómo coma, lave, hasta un año. Hazte tú, negro, te miré muy bien. ¿Tú quieres que quede? No, hazte uno conmigo. Negrito, respira, respira. Una estrellita, porque tú eres una estrella más. ¿Ven por qué luego me encierran? Ay, negrito. Ven por eso, vemo, fíjate. Dile, mire, les traigo una fecha. Mira, qué bien se le ven a mi hermano. Qué bonitos se te ven. Yo también quería que me pusieran. ¿Pero en el chimuelo se puede? Sí, en el chimuelo se puede poner. Ah, caray. En piedrita en el chimuelo. Ahí yo creo que... Lucería bonito, lucería bonito. Yo se los juro que pedí piedras, pero a mí no me las pusieron, me las aventaron. Oye, ¿qué es esa lucecita? ¿Es para pegar? Sí, es una lámpara fotocurable. Lo que hace es que seca la resina que aplico. No te duele, ¿verdad? Oye, Malori, aquí vemos que Roberta tiene un diseño más discreto, pero de ser posible, si yo me quisiera poner todos los dientes, ¿podría? Claro. Porque mira, aquí hay de dónde, ¿eh? Sí, sí hay. Y bastante, bastante. Oye, pero el chimuelo sí luciría bien brillosito, ¿no? Sí. Sí, mira. Tania, aquí tenemos... No más que no todos lo pueden ver, ¿no? No, sí, ¿cómo lo hacía? ¿Qué se quieren poner negrito? Florecita, estrellita, mitán, uno con... Tú ponte. Yo tengo también donde trabajar. ¿Pero sabes que ya será demasiado? Tienes como mazorca de... Yo que tenga diente chiquito. Como de masa. Donde no pueden trabajar, pero mira, estará padre brillosa. Tienes buen diente para... Oye, Malori, ¿indicaciones después de este procedimiento qué tiene que hacer? Pues yo recomiendo, como hay que tratar de evitar el mayor contacto que se pueda, más que nada para que te duren bastante, no tocarlo con las manos, no mover cosas duras. Claro, sí. ¿Besos sí? Sí, sí. Ok. O sea, con los besos no se te bota el fierro, ¿no? No. Ok. Bien. Ok. Y más cosas... No, no es cierto. Muchísimas gracias. Si te atreves a algo así, ya lo sabe, tienen ahí las redes sociales para checarlo. Gracias, chicos, se les ven padrísimos. Muchas gracias. Y tú te vas, papá. Sí, sí, Roberta, yo te voy a llevar acá. Roberta, por favor, olvídate al camerino que quiero hablar contigo. A tu papá. Échale un ojito. Mira esa sonrisa, negro, ¿cómo te puedes enojar con esa sonrisa? Me puedes enojar por muchas más cosas. Por eso, perfecto. No, nada más eso. Abrelo como Roberta. Ábrelo contigo. ¿Quieren brillitos en los dientes? Qué bebé. ¡Aníme-se! ¡Aníme-se!